Música Para la gente de Chocoyante, para el Benzo, para el Robert, para el Marín, para el Díaz, para la Carina, para la gente de Chico Chico, y dos Música 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 Y se reconsigue, lo mejor era que hablamos, Orlando Castillo Música Seguridad versus Música 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 ¡Eso tiene que ver lo suyo, mi amor! ¡Tú si no te hiciste! ¡Tú no te sirvo! ¡Mi amor! ¡Bérys! ¡Qué perdón! ¡El de la prima llorada! ¡Claro! Para la gente de... Para el de la gente de Chocoyapé Para Benso, para Robert, para Camino, para David, para Ligia Para Escalina Para la gente de Chihuahua Y ya está. 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 Y ya está.